Con amplia mayoría, se dio como ganadora a la lista número 2, encabezada por Tina Yepes, elegida como la nueva decana del Colegio de Periodistas de la Libertad. Gracias a Dios que nuestros colegas, y gracias a nuestros colegas que en realidad aprobaron nuestro plan de trabajo, aprobaron nuestro equipo de trabajo, y ha dado lugar que en estas contiendas electorales resultemos triunfadoras con amplia mayoría. Eso nos satisface, nos fortalece y nos empuja a trabajar mucho más por nuestro Colegio de Periodistas para cambiar el rostro. La primera medida será una asamblea donde se reducirá la cuota de dinero que aporte el colegiado. Igualmente, se tratará que los periodistas que están inhabilitados paguen una cuota para que vuelvan a estar habilitados en sus funciones. La primera medida va a ser la asamblea, donde vamos a plantear la reducción de la cuota de 10 soles a 5 soles. Igualmente, vamos a aprobar que los periodistas que están inhabilitados paguen una cuota y el resto lo proroten, y desde el momento que pagan la primera cuota estén habilitados en sus funciones, y se aproveche de todos los servicios que nosotros brindaremos en esta gestión. Sobre las posibles coincidencias con las propuestas de la lista número 1, asegura que lo importante es trabajar por el Colegio de Periodistas, también permitirá la integración de periodistas no colegiados. En realidad, ¿sabes qué? Yo más me he basado en mis planteamientos, pero en algunas cosas hemos coincidido, o sea que yo creo que de todas maneras se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Algunas cosas que nosotros hemos coincidido, y de repente hay otras que nos permitan desarrollar, porque lo importante es trabajar en favor de todos, no solamente colegiados, sino también periodistas no colegiados, porque eso nos va a poder lograr la integración general, ¿no? De los 147 votos a Avilés, 68 votos fueron para la lista 2, 33 para la lista 1, 14 fueron nulos y 2 votos en blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!